¿Paloma? Rafael, mira, Paloma se murió en un accidente de tránsito. No, 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 no. Eso es lo que Doña Isadora le hizo caer a todo el mundo. Pero yo estaba ahí, en el lugar donde yo estuve internado. Si Oscar se entera que su mamá está viva, la odiará a su abuelita. Vamos, Meche. Vamos a decirle a Oscar que su mamá está viva. ¡Destruyamos a Doña Isadora! Un momento. Necesito que te concentres. ¿Tú estás seguro de que Paloma está viva? ¿Cómo sé que no es otra de tus alucinaciones? Doña Isadora iba a visitar a Paloma en el purgatorio. Ahí la conocí y nos hicimos amigos. Doña Isadora decía que me quería como un hijo. Pero se olvidó de mí. Me abandonó y me quiso dejar ahí encerrado para siempre. Ahora es mi enemiga. Tengo que ejecutar mi venganza al ciento cincuenta por ciento. Está bien que seas loco, Rafael, pero no seas burro. Hay que pensar. Si lo que tú me dices es cierto, eso significa que Isadora está como loca por encontrarte. Con razón, últimamente habla por teléfono con unos coroneles, tiene unas llamadas medio extrañas. Te van a matar antes de que hables. Ya no me importa morir. Pero, Rafael, si te mueres, ya no podrías estar con tu jefa, Josefina. ¿Cómo vas a ejecutar tu venganza? No puedes lanzar una bomba así en este momento. Tiene que ser ahora. Los muertos están levantando de sus tumbas. Primero Paloma. Después tu padre. Mira, si tú confiesas algo así, le vas a hacer mucho más daño a Oscar que a Isadora. Y él va a quedar peor que tú. Tienes que hacerme caso, ¿ok? En este momento no podemos quemar a la vieja. Es más, deberíamos esperar a que se calme, incluso que se olvide de ti. Y cuando menos se dé cuenta, la quemamos a millones de grados centígrados. Exacto. 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 Los incendios matan más cuando las personas no están preparadas. Y si, y si destruyo a doña Isadora, Josefina va a estar agradecida y va a regresar conmigo. Por supuesto. Ya. No, claro, claro que sí. Pero tú me tienes que hacer caso. Lo primero que tienes que hacer es esconderte. Y bañarte. Tienes algo de comer. Tengo hambre. ¿Tú no estabas de viaje? ¿Qué estás haciendo acá? Cálmate, hijo. Lo que pasa es que tuve un imprevisto. Tuve que venir acá donde la señora Leticia porque yo necesitaba... Maquillaje. Exactamente. Necesitaba maquillaje. Porque, ¿sabes qué? Voy a postular al Congreso. Al fin aceptaron mi candidatura, Tiaguito. ¿Qué? ¿No me vas a felicitar? Ya, pues sí, hijo. Por eso vengo acá. Porque me tienen que maquillar. Tengo una entrevista para las redes sociales, para Facebook y Twitter. Tú sabes todas esas cosas. Tu papito va a ser un congresista muy famoso. Y como todo hombre exitoso, tiene que verse súper bien para una sesión de fotos y para salir en la tele. Claro. ¿No estás orgulloso de tu papi, Tiago? Sí. O recontra. Ya, pues. Ay, ese es mi hijo. Bueno. Tengo que pagarle los honorarios a la señora Leticia, así que anda a seguir haciendo tus cosas, ¿ya? Por favor, vas a la casa también y me vigilas a tu mamá. Tú ya sabes. Anda. Tu hijo no es tonto, se abierde lengua. ¿Qué pasa, cariño? ¿Crees que no puedo controlar a mi familia? Por favor. ¿Ah, sí? Y si se pone rebelde como tu mujercita que ahora está contigo toda respondón, ¿no? Si el moncoso se pone salsa, entonces le cae su lapo, como a Yolanda. Bueno, ya da mucho floro. Tengo que ir a la gira. Pepinillo, corazón. ¿No te olvidas de algo? ¿Qué cosa? ¿Y los honorarios que ibas a dar a Leti? Corazón mínimo. Si te ha atendido como un rey. Claro, porque te lo piensas, ¿no? Ay, Leti. Ya, toma. Pero. Ay, qué pequeño, corazón. Tienes que mantener la boca cerrada de tejito, mi vida. Porque si habla, nos fregamos los dos. Peor. Si habla, te fregas tú, porque tu carrera va a morir antes de nacer. Maldita sea, Eusebio, haz lo que te digo. No sé, yo no estoy ahí. Saca a toda la gente, apaga el incendio, no sé cómo. Haz lo que te digo. Yo les dije que no tengan a gente encerrada ahí. ¡Yo les dije! ¿Cómo pueden tener a gente encerrada como esclavos? Esos productos están llenos de cosas tóxicas e inflamables. Sí, yo sé. Y por poco no explota un tanque, si no estarían todos muertos. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Aléjate para siempre de esa empresa, de esa familia, de todo lo que te haga que ver con Terra Nova. En buena hora renunciaste. ¿Ahora qué? No. No. ¿Qué? Anda. Anda. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te estás rindiendo? No. No. Yo voy a luchar más que nunca. Pero tengo que hacer la lista. ¿La lista? Le has escrito cartas a cada una de tus hermanas, a tus papás, a mí. Tú ya das por hecho que te vas a morir. No. Voy a seguir luchando. Pero no puedo dejar las cosas sueltas. Si tengo la oportunidad de decir algo, si tengo la oportunidad de despedirme, quiero decir adiós. Es que yo no quiero que me digas adiós. No quiero que me digas adiós. Quiero que pelees, quiero que luches. Y si no lo haces por mí, hazlo por lo menos por nuestra hija. Lo voy a hacer. Soy enfermera, Gabriel. Sé perfectamente cuál es mi estado. Primero, te niegas al tratamiento. Segundo, escribes cartas de despedida. ¿Qué sigue? ¿Que no te puedas levantar de la cama? Tienes que ser positiva. Tienes que ser fuerte. Tienes que luchar. Tienes que sonreír. ¿Cómo? Dime cómo hago para sonreír. Estoy quedando sin fuerzas. Estoy guardando todas mis fuerzas para mi bebé. Necesito salir. Necesito tomar aire. Tú vas a vivir. Tú vas a vivir. Que sea la fuerza, pero vas a vivir. No te hagas caso, mi amor. Tu papá es un hombre bueno. Y mejor. Pero a veces las personas que están tristes se molestan. A ver, a ver, a ver. Un ratito aguanta tu coche, muñequita linda. Primero vienes a mi casa sin previo aviso. Gracias. Gracias. pl